Este convenio justamente articula el campo tecnológico de la Universidad Nacional del Litoral con nuestra incubadora de empresa en el desarrollo justamente de nuevos perfiles tecnológicos y nos acompaña en esa construcción de búsqueda, en esa expertise que tiene la misma Universidad del Litoral para tratar de implantarla acá en nuestra universidad y en Mar del Plata. La incubadora de empresas de distinta índole, incluso las empresas sociales, generan trabajo, generan bienestar, generan la potenciación socioeconómica de una población, trabajo digno, desarrollo, competitividad, es un rol del Estado en general y sobre todo de las universidades donde se hace ciencia y tecnología tanto en las sociales como en las más básicas y tecnológicas que aportan un perfil a la sociedad que debe tener el emprendedurismo, la generación de objetivos productivos y el acompañamiento de plasmar esos objetivos productivos en planes concretos de desarrollo de empresas es una obligación de parte de la universidad. El conocimiento que se genera en la universidad pasa a ser incubado para que una idea de proyecto se transforme en un plan de negocios. cuando un plan de negocios está maduro puede ser acelerado para tomar vías comerciales. Entonces lo que estamos haciendo en realidad no es más ni menos que transferencia de tecnologías del sector público al sector privado que es el objetivo tanto de la universidad como de la incubadora o las aceleradoras. Entonces eso genera finalmente puestos de trabajo con capacitación, digamos. Gente de la universidad con títulos de grado o de posgrado va a ir a trabajar a esas empresas de base tecnológica. Y las aceleradoras son fundamentales porque son las que dan el aporte del combustible económico para que puedan desarrollarse en sus primeros años y luego tomar el rumbo, esperemos, exitoso que todos esperamos. Desde la aceleradora litoral nosotros estamos apoyando nuevos emprendimientos de base científico-tecnológica y como estrategia aceleradora para apoyar este tipo de proyectos valoramos o creemos imprescindible acercarnos a las instituciones de prestigio de donde consideramos que hay certeza de que están generando las condiciones y proyectos de este tipo. De ahí que tenemos mucho interés de trabajar con la Universidad Nacional de Mar del Plata y en este sentido el convenio apunta a que los dos organismos cooperemos apoyar este tipo de empresas y acompañarlas en su crecimiento y en su expansión. La aceleradora litoral está buscando proyectos en toda la Argentina así que bueno, muy contentos de estar en el Mar del Plata y con expectativas de que esta relación continúe brindiendo excelentes frutos como lo ha hecho hasta ahora.